Que bueno es el Señor, Dios es bueno Él también victoria todavía Porque andaremos un Dios que todo lo puede, ¡Aleluya! Escucha aquí ahora Al meditar Dios mío En las cosas Que me has dado Mi corazón Se inflama Turbado De emoción Pues no encuentro Palabras Con que expresar Mi Cristo Y en agradecimiento De mi alma para ti Cambiaste mi vida Me diste Esperanza Y desde aquel instante Mi alma Recibió Y un gozo tan sublime Que al pasar De los años Y ha sido cual la fuente De mi felicidad De mi felicidad Escucha Y en agradecimiento Hay en mi corazón Hay en mi corazón Cantos de alegría De mi felicidad Le debo con mi voz Muchas son las cosas Que mi felicidad Que mi Dios me ha dado Y en mi agradecimiento Y en mi agradecimiento Yo le sirvo a mi Señor Vengo a suplicarte Mi Señor Y en mi agradecimiento Mi Señor Y en mi agradecimiento Con mi agradecimiento Y en mi agradecimiento Mi agradecimiento Mi agradecimiento Mi adoroso, mi adoroso paz, mi atado amor, el mi adoroso, eternal gratitud. Me han traído tantas cosas, mi precioso Jesús. Escucha ahora, si yo serías un grado, si negarás su amor. Si negarás su amor.